Fungo este ritmo es sensacional Culebrealo ... lo que trago es caldela pura lo que trago es puro sabor lo que trago es canela pura, lo que trago es puro sabor, lo que trago es canela pura, lo que trago es puro sabor. Baila mi gente, rico y sabroso, guabe la pompa, con los de Congo, guabe lo rico. O que trago es canela pura, lo que trago es puro sabor, lo que trago es canela pura, ¿dónde están las señoritas, las chicas solteras? Y vamos a ver cómo lo mueren el rico, bien saboroso A los puestos, gente Abajito, abajito Un, 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 un Culebrealo, culebrealo Culebrealo, culebrealo Culebrealo, culebrealo Guábelo mami, rico y sabroso Guábelo compa, con los de Congo Guábelo rico Culebrealo, culebrealo Culebrealo, culebrealo Culebrealo, culebrealo Culebrealo, culebrealo Culebrealo, culebrealo Culebrealo, culebrealo Culebrealo Lo que trago es canela pura Lo que trago es puro sabor Lo que trago es candela pura, lo que trago es puro sabor.